La erosión costera avanza y la presentación del estudio de solución definitiva a cargo de la consultora española AC-INC se sigue postergando, hecho que los defensores del ecosistema del litoral consideran sospechoso. Es sospechoso que se venga postergando desde el mes de noviembre del año pasado. Es sospechoso porque pareciera que ya se dieron cuenta que no hay realmente una solución con ese proyecto, con esa consultora que se ha hecho. Es decir, sería una burla más a lo que ya hemos venido soportando. Son 200 las familias afectadas por la erosión costera en Buenos Aires. A ellos la paciencia se les acabó. El biólogo Carlos Bocanegra lamenta que la eliminación del Molón de Salaverri no esté en los planes de las autoridades. Por lo que tiene otra propuesta para impedir el avance de la erosión. El año pasado en el Colegio de Ingenieros, la consultora dio un avance. Nos dijo que la solución pasaba por colocar espigones desde Salaverri hasta Huanchaco. Yo pregunto, cuando se destruyó la playa de Las Delicias, Las Delicias hicieron un espigón, ¿no es cierto? Hicieron un espigón Las Delicias para protegerse y para recuperar playa. Pregunto, ¿se cumplió? No. Los moradores se sienten burlados por las autoridades. En primer lugar, critican la indiferencia del alcalde de Víctor Larco, Carlos Vázquez, quien no habría presentado un informe del caso a la región e INDECI para agilizar la solución a este problema que avanza incontenible. Nosotros hemos dicho que una forma racional, si no se va a tocar el molón, que se recupere los espacios mediante una costa verde, Trujillo. Eso lo hemos planteado como movimiento ambiental regional. Queremos que las zonas desbastadas se conviertan en unos malecones turísticos, ¿no? Que asegure una forma de resarcir el daño. Las familias damnificadas no pueden esperar más a ser reubicadas. La naturaleza no sabe de plazos administrativos.